No se trata de una convocatoria pública para formar parte del programa de familia para familias, de ser familias de contención, familias de tránsito para niños, niñas o adolescentes que están en el proceso de que se resuelva su situación familiar y demás, sino que específicamente se ha publicado una convocatoria tendiente a encontrar personas que estén interesadas en adoptar a un adolescente de 13 años de edad que ha sido declarado por el juzgado de morteros en situación de adoptabilidad ya hace un tiempo. En este caso, puntualmente, lo que se busca son personas o grupos de familia de cualquier género que esté interesado justamente en adoptar, el niño es el adolescente, ya tiene 13 años, desde hace un tiempo se encuentra residiendo en una residencia aquí en la ciudad de San Francisco. ¿Tiene que ser una pareja? ¿Puede ser una familia monoparental? Puede ser monoparental o puede ser de más integrantes, pueden ser personas solas, pueden ser personas del mismo género, de distinto género, o sea, parejas o grupos familiares del mismo género, de distinto género, no importa. O sea, eso es totalmente indistinto. Lo que se requiere es el interés de adoptar al niño, al adolescente, y bueno, y de brindarle contención, cariño y de incorporarlo como hijo. Se realizan o se llega a estas porque no existen personas inscriptas justamente en los registros de adopciones, no solo de la provincia, sino del país, que estén inscriptas justamente para adoptar a adolescentes, ¿no es cierto?, con las particularidades que presenta este adolescente en cuestión, que no menciona nombre ni dato por una cuestión, obviamente, de reserva. Si hay alguna persona o grupo familiar que están inscritos, por ejemplo, para adoptar niños o niñas de, no sé, de un año, de dos años, de cinco años, pero dicen, y la verdad que nos interesaría, por lo menos, ver qué posibilidades tenemos, no es excluyente, es decir, también pueden, si están interesados, contactarse a través de los medios que se publican en la convocatoria, que son los teléfonos del juzgado, y también hay un mail, una dirección de correo electrónico, que es convocatoriasadopcion.gov.ar, todo escrito así, Justicia Córdoba, todo junto, sin mayúsculas y nada, Bob con B larga, en donde se contactan directamente con el registro único de adoptantes de la ciudad de Córdoba, que también son quienes receptan las solicitudes de aquellos que estén interesados. O también contactarse telefónicamente con el juzgado a los números de teléfono, que es el 03562, 4046, 63, 64, 65. Volvemos a insistir con las convocatorias públicas, hasta que, bueno, hasta que encontremos a alguna familia que lo quiera recibir.